En este restaurante, que es además un hotel, la comida va directamente del campo a la mesa de los comensales. El Hub Hotel ofrece una propuesta gastronómica sostenible en la que el 80% de los platos de la carta se prepara con ingredientes que provienen de una granja propia con certificación orgánica y de fincas de la Sabana de Bogotá. El sitio está ubicado en Chapineros, su diseño es moderno e innovador y se destaca por sus cuadros, piezas de arte, decoraciones y acabados hechos por artistas y artesanos colombianos. Visitarlo es toda una experiencia. Su concepto gastronómico denominado Farm to Table o de la granja a la mesa busca incentivar la conciencia para elegir ingredientes locales, la autosuficiencia, el estilo de vida saludable y la reducción de residuos, pues utilizan el 100% del alimento tanto en las preparaciones como en la producción de compost para la granja. Además, sembraron 2.000 plantas en las instalaciones y pusieron estaciones de agua filtrada para evitar el uso de botellas plásticas. Los platos usan pocos ingredientes, predominan los sabores locales y naturales en los que se limita cualquier alimento ultraprocesado que pueda resultar nocivo para la salud. Es un lugar ideal para quienes quieren probar una experiencia gastronómica que además de saludable y sostenible, es deliciosa.